¡Hola a todos! Este drone hoy que vamos a reparar es un Tifon Q504K, el cual ha tenido un accidente y ha partido el brazo, este que veis aquí, y bueno, lógicamente como ha partido este brazo, no podemos cambiar un brazo como en otros drones, tenemos que cambiar directamente lo que es toda la carcasa por completo, ¿vale? Entonces, como veis aquí, hay que cambiar toda la carcasa debido a que este drone se compone en dos carcasas, una parte inferior y dos la parte superior. Lo que hay que hacer para esto es abrirlo en dos, quitar todo del interior y traspasarlo al otro. Para ello lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Es coger, vamos a ponerlo aquí, es quitar todos los tornillos de la carcasa, todos los que dividen una a otra carcasa, las patas, el soporte de la cámara que está en la parte de adelante, los tornillos del protector de la lámpara de los LED de los motores, los tornillos que agarran la tapa superior, una vez que quitemos esto, aparecerá el LED, quitamos el LED, quitamos los cuatro tornillos de cada motor, ¿vale? Y así vamos a quitar todos los tornillos primero, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Vale? Como veis, ya hemos quitado lo que es la parte de los brazos, los LED, una vez que quitamos los cuatro tornillos nos encontramos con esto, ¿de acuerdo? No se preocupéis, esto sale para arriba solo. Lo que sí, prepararos para quitar tornillos, porque este drone es el drone que más he encontrado con más tornillos en sus chasis, o sea, es como el cocodrilo con sus dientes. Pues esto es totalmente igual, o sea, tiene tornillos por todos los lados, cada tres centímetros tiene un tornillo, tanto por los lados, como por este lado, como por el medio, como por todos lados. Parece como si esto fuera ahí a la guerra y tuviera que ir reforzados tornillos o algo, no sé, no lo entiendo, la verdad que me parece totalmente absurdo. Creo que hay más de 30 tornillos o 40 tornillos, no sé si más o menos, pero por lo menos 30 hay, seguro. Así que bueno, prepararos a quitar tornillos, que creo que es la parte más difícil. Bueno, así que ahora continuamos con el vídeo. Ya estamos aquí, después de 30 minutos quitando tornillos, tengo que decir que me equivoqué y que no hay 30 tornillos, ¿vale? Hay 65 tornillos, 65 tornillos para poder separar, ¿vale? Lo que es la carcasa inferior de la superior, o sea, increíble. Un tornillo que lleva la pata, lleva solo un tornillo. Todos los tornillos de más, todos, los otros dos que hay aquí, o tres o cuatro, aquí, ¿de acuerdo? Uno, dos, dos y dos que tengo aquí abajo, ¿vale? Todos esos son para separar simplemente una carcasa a otra carcasa. O sea, imaginaros, si lo vendemos por chatarra, sacamos más de lo que vale el unit. Si se os pierden los tornillos, tened en cuenta que un mínimo de, por el peso de estos tornillos y toda la cantidad que hay de tornillos, quizás cueste la bolsita unos 40 euros seguro, porque con todos los tornillos que hay, increíble. Pues una vez que ya tenemos quitados todos los tornillos, vamos a ir levantando la tapa. A ver si no se nos ha olvidado ninguno. Vale, es por aquí. Levantamos por aquí. Correcto. Levantamos la tapa. Aquí encontramos el GPS, con cuidadito, que llevará otros 30 tornillos de duro para quitarlo. Pues mira, con suerte, tenemos un GPS con dos tornillos nada más. Eso está muy bien. Vamos a desconectar el GPS. Ya tenemos la carcasa quitada, ya luego nos encargamos de quitar el GPS. ¿Vale? Ya tenemos el interior del Juno, que tiene más o menos cosas esto que... Dios mío de mi vida. Qué dron más sencillo. ¿Vale? Bueno, aquí vemos los conectores de la batería. Aquí tenemos lo que es la placa principal del dron. ¿De acuerdo? El receptor de lo que es el mando, que es este. Aquí viene con un módulo integrado de Wi-Fi. ¿Vale? Y aquí vemos todo. Entonces, todo esto, ahora, hay que capearlo. ¿Vale? Prácticamente, está así nuevo. Que lo vamos a poner en color blanco. Y veis que chulada. ¿Vale? Y como veis, aquí podéis apreciar todos los tornillos que lleva. ¿Vale? Entonces, vamos a ir a coger. Entonces, la parte de abajo, igual que esta. Como veis. Vamos a darle la vuelta. Y ya sabéis, como veis, hay que cambiar el subchasis y todo. Como veis aquí, este subchasis hay que cambiarlo a esta parte. ¿Vale? Esto, hay que ponerlo aquí. Todo. Y correctamente, sin ningún fallo. Y todo como está. Aquí hay una antena, en la parte de adelante. ¿Vale? Así que, vamos a ir quitando cosas. Primero, el subchasis y vamos a pasarlo aquí. Luego, los cables del motor. ¿Vale? Como veis aquí, pasarlo por el mismo sitio y demás. Luego, ya para separar el motor, tenemos que quitar, lógicamente, los leds para abajo. Para que los cables suban hacia arriba. ¿De acuerdo? Así que, bueno. Vamos a empezar a quitar cosas para poder trabajar en ello. Si no, esto es un limo. Vale. Entonces. Vamos a empezar a quitar lo que sería. Vamos a quitar esto de aquí. No nos absorbe nada por aquí. Esto de aquí. Y por aquí. Vale. Yo voy a empezar a quitar lo que sería el módulo principal de lo que es donde se mete la batería. Vamos a quitar los tornillitos estos. No mezcléis con los otros tornillos y para que sepáis dónde va cada cosa. Quitamos este tornillito de aquí. Y continuamos con todos los módulos. Para luego traspasarlo al otro, como he dicho. Esto lo quitamos por un lado. Recordad dónde va después, siempre. Vamos a hacer los tornillos en la parte delantera. Que no se os olvide dónde va cada cosa, ¿eh? Y por dónde sale cada cable, ¿eh? Que luego hay que estar abriendo los tornillos, los 1500 tornillos que lleva esto. Entonces, que no se os olvide nada. Absolutamente. Estad atento a todo. ¿Vale? Como pasan los cables, por donde pasa este a este, etc. Y ya tenemos el módulo quitado. Ahí, ¿vale? Esto, que es la tapa trasera. La ponemos a un ladito. Y ahora ha saltado y después tenemos que averiguar cómo iba. Esto lo quitamos de aquí. Ya sabemos que va en este lado pegadito, como veis. ¿Vale? Entonces, una vez hecho eso, vamos a coger, quitar este módulo. Ya se han llevado de estrella. Ya tenemos otra cosa quitada, como veis. Vamos a quitar ahora la parte delantera. Ahí está. Ya tenemos otro quitado. Vamos a coger ahora, a mirar esto. Esto ya ha pegado, seguro. Sí. Ha pegado con una cinta doble cara. Recordad, una antena para aquí. Y otra antena para aquí. Vamos a coger ahora, a darle la vuelta a todo este cacharro. Y vamos a coger ahora, como dije anteriormente, vamos a levantar un poquito esto, que están en la parte inferior, que serían para los motores. Vamos a quitar los cuatro tornillos. Bueno, una vez que ya hemos quitado todo lo que serían los tornillos de los motores, los motores se nos quedan colgando, ¿vale? Y ahora tenemos que coger y quitar, de soldar, perdón, los tres puntos de soldadura que son de los cables del motor. Y los dos puntos de soldadura, que es positivo y negativo que tenemos en este lugar. Y luego quitamos este cable también. Esto es para quitar esta placa por este lado y el motor por el otro lado, ¿vale? Porque no sale completo, ¿vale? Pero bueno, eso con todos los motores tenemos que hacerlo igualmente. Recordad, ¿vale? La posición de cada uno. Aquí ya tenemos todo transportado del otro chasis a este. Ya hemos puesto los cablesitos por aquí, hemos puesto los cables por aquí, he puesto el modelo central, he pegado los puntos de silicona, que tienen que secarse un poquito todavía. He puesto el compás, la placa principal, falta este motor nada más, lo dejo por el último, porque da igual que sea, ahora mismo no me corre prisa. He pasado los cables, esos dos, lo que son los controladores de variadores. Y bueno, el siguiente paso es, voy a agarrar las antenitas como venían antes por aquí, por este lugar, sería uno por aquí, ¿vale? Y otro por aquí, hacia adelante, ¿vale? Estos cablesitos tienen que estar bien ahí, para que después cuando cierre la tapa no se quede pillado a nada, ¿vale? He echado aquí un puntito más, he recolocado los cables de la forma en la cual no se pillen cuando yo cierre la tapa, ¿vale? Tienen que por aquí. Y bueno, en general, totalmente, ya está casi listo. Hay que poner esto de aquí, también, ¿vale? Como lo quitamos antes. Bueno, pues aquí ya está terminado. Falta poner los tornillos de la parte inferior. Ya sabéis, unos 65 tornillos para cerrarlo. Pero bueno, como veis, ya está todo correctamente cerrado, lateral. Vale, ya le he puesto lo que es la carcasa blanca. Y bueno, ha quedado bastante bien. Hay que apretarla ahora. Y bueno, y ahora después nos ponemos con lo que son los dos cables que se han partido. Estos que van en este lugar, dentro, en la placa. Hay que soldarlos y a ver si funciona la cámara. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.